Por fin llega el día del partido, Olimpia Inter, octavo de final de la Copa Libertadores, la vuelta ya, 0 a 0 en la ida y todo por definirse en el Beira Río, muy complicado partido para Olimpia a las 20, 30 horas del partido, la gente vaya preparándose porque la verdad que puede pasar cualquier cosa, la verdad es que confío en Olimpia, más allá de que no me guste el equipo que va a presentar, que va a ser el siguiente, que es con Aguilar, Tucu Salazar, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz, Tito Torres, en el medio van a estar Richard Ortiz, Ojeda, Orsusa, Dele González, un poquito más arriba, Pollo y Pita en la delantera. Me cuesta un poco entender por qué cambió el equipo de Oretman, pero bueno, así son las cosas y vamos a estar apoyándole igual a Olimpia, sinceramente, como siempre digo, me da confianza del equipo, pero no hay que confiarse demasiado también, le digo a la gente que no se ilusione tanto, que apoye con todo pero que no se ilusione tanto porque estamos frente a un muy buen rival la verdad y ojalá dejen todo en la cancha los muchachos, lo único que no me gustó fue de Oretman, eso de incluirle a Richard Ortiz de titular, después hace un partidazo, qué sé yo, hace un golazo, no sé, y pasamos ahora, pero me parece que Richard no está en un buen momento, ahora mismo acaba de recuperarse de la lesión, tuvo un minuto hace poco con River, la verdad que no le fue nada bien, en cambio el primer partido jugamos muy bien, me pareció que Olimpia no sufrió tanto como suele sufrir y atacó muchísimo y eso en gran parte, gran ayuda al estilo para Tuku Salazar, retrocedía bien para la marca, salía bien en el ataque, se juntaban muy bien, igual que Derlis con el Tito Torres por la izquierda, no entiendo por qué el cambio de repente de jugar con ese medio campo con tres volantes y Derlis medio a más adelantado ahí, no entiendo, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el partido, como dije, cualquier cosa puede pasar, 20, 30 horas Olimpia Internacional, y esa sería la alineación que di hace rato, que estaría poniendo Oretman, ojo que puede haber variantes de último minuto, pero me parece que va a jugar con esa alineación Oretman, y bueno, nada más que apoyar al equipo y ir con todo el partido, bancarlo al pollo, porque hay mucha gente que le estuvo criticando mucho al pollo, hay que bancarlo al pollo porque demostró ser un gran goleador el pollo, en cualquier momento te caga un golazo, no sé, hay que bancarlo al pollo, a Pita que jugó muy bien en la ida, esperemos ver una buena sociedad de los volantes con los laterales, porque este equipo es para jugar así, Derlis González para correr al espacio más sacrificado, pero bueno, vamos a ver ahora qué tal juega Richard Ortiz, qué tal se desempeña en la cancha y vamos a ver, así que espero que les guste el video y dejen su me gusta, suscríbanse, compartan, sea lo que sea, vamos a querer la Olimpia, vamos a apoyarle siempre, y banquenle al pollo, banquenle a Pita, banquenle a todos, así que hoy es el partido Olimpia, hoy hay que ganar, o por lo menos sacarle empate uno a uno y pasas igual, pero haces algo bien. ¡Gracias!